VIVRA 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 Necesito la justicia de mi lado Y hoy la justicia abrazará a una persona Démosle la bienvenida al estrado a Lina Lina, póngase cómoda, cuéntenos por favor en este primer segmento el contexto de su demanda Muchas gracias señor juez, yo vengo aquí ante el estrado, ante las jurados allá afuera que están pendientes de lo que voy a decir Para demandar al último encarrete que tuve, vengo a demandar a Daniel Viene a demandar a Daniel el último encarrete, como así que encarrete mi querida Lina Si, si vea, lo vengo a demandar porque me hizo perder mucho tiempo el bobo ese Daniel Daniel el bobo El bobo Pues imagínese, yo le hice esperar los tres meses que una considera tiempo adecuado para no ser ni fácil ni difícil Tres meses lo hizo esperar Si señor juez, el esperó bien pero todos los días me calentaba al oído Tentándome con el pecado, alardeando de su capacidad sexual señor juez ¿Así? Si, imagínese que, él me decía cosas como William y Linita hermosa Ay Daniel Déjeme decirle que mi desempeño sexual es como un partido de fútbol Siempre juego los 90 minutos y si quedamos empatados, un tiempo extra ¿Daniel? Eso le decía Daniel Si señor juez, me volaba la mente con frases como Linita, no deberías desperdiciar todo esto Soy tan bueno en la cama, Linita Que los vecinos me han dado una estrella en el paseo de la fama de los orgasmos Por los gritos de ovación que escuchan Uy, pero todavía no Así es señor juez, yo me contuve hasta los tres mesesitos Pero de ahí, que fraude señor juez Esperé tanto tiempo para un fracasado Pero cálmese, ¿qué pasó? No, qué decepción señor juez Precoz, seco, vaca muerta ¿Y sabe qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puro más melo, puro más melo No, más melo lo peor ¿Cómo así que más melo? O sea que no ¡Orden! ¡Orden en la corte! Sí señor juez, le mando a Daniel por tres meses perdidos Vendiéndose como un todopoderoso y tremendo flan ¡Orden en la corte! ¿Qué está pasando hoy en este programa? Un momento señor juez Yo soy Daniel Limpiando mi nombre de este infame juicio Voy a demandar también a mi ex amante anterior, Clara ¿Qué? ¡Dios mío! ¿Qué pasa hoy en el estrado? Ahora Daniel, el que Lina vino a demandar por mal Polvo, mucho polvo en este juzgado Ahora viene a demandar a otra mujer llamada Clara Sí señor juez, Clara es la única culpable de esto Clara es la culpable de todo lo que describe Lina Clara me engañó acerca de mis capacidades sexuales Durante muchos meses de noviazgo No se muevan, apenas comienza este caso tarado Pero ¿por qué esa contrademanda? Yo sí la entendí todita ¿Ah, sí? Sí ¿Nata nos puede hacer un resumen a ver si entienden los que no? Mi historia de la vida real ¿Ahí también te pasó? ¿Sí? Sí Pero yo soy clara ¿Qué? Ah, tú eres clara La que mal acostumbró Sí, gracias Nata Ahora sí lo entendí Ay, Dios mío Los que no entendieron pues Seguramente en el principio del otro espacio Vamos a hacer un resumen De pronto ahí entienden Así que no se muevan Yo escucho Vibra Desde muy temprano hablándote directo al corazón Esta es Vibra en las Mañanas Volvemos con el caso tarado para los que no han entendido ¿Por qué la demanda, la segunda demanda que salió de la nueva, no, Maxito? ¡Viva el merengue! ¡Más! ¡Más! ¡Qué chiva más! ¡Más! Bueno, vamos con la segunda parte para aclarar esto Estamos de vuelta en caso tarado Hoy tenemos en el estrado a Daniel Daniel está aquí porque lo demandó Lina Lina lo demandó porque Daniel fue un terrible amante Y le hizo perder mucho tiempo esperándolo la noche correcta para defraudarse un montón Centrémonos en Daniel Daniel dijo que toda la culpa era de Clara Una exnovia anterior a Lina Daniel, cuéntenos por qué cree que su ex-examante Clara es la culpable Aclárenos, aclárenos Sí, señor juez, vea, yo le voy a explicar por qué Cuando yo conocí a Clara antes de Lina, no hubo ninguna queja Por el contrario, todo parecía ser genial Hola, Daniel, esto es un motel Sí, Clarita, vea, recíbale las cervezas y las toallas a la señora Pongo musiquita He llenado tu tiempo vacío de aventuras más ¡Guau! ¿Qué pasó? No, Daniel, me asustaste con ese, con ese ¿En serio? A mí me había parecido muy promedio No, 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 tremendo animal ¡Dame fue ella! En todas sus colos salvajes ¡Oh, carajo! ¡Ah, sí! Entonces ella le alababa Sí, señor juez, ella siempre se refería con superlativos a mis partes Entonces, imagínense qué referencia Además, las veces que siguieron, todo parecía maravilloso Yo sintiéndome ¡Leo no! ¿Cuál Leo no? Leo, el de los Thunder ¡Thunder! 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 ¡Fué! ¡Thunder! ¡Oh! ¡Oh, baby, baby! ¡Shake! ¡Oh! ¡Oh! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Pup it up! ¡Carajo, mucha acción! Lo que veía en mis ojos por los malabares Y los gritos desenfrenados Y al final, yo preguntaba para aclarar las cosas Pero ella siempre me respondía ¡Ay! ¡Tremendo! ¡No! ¡Tremendo tú! ¡Tremendo tú! ¿Y alcanzaste el culmen? Eh, sí ¿El culmen? ¡Cuatro veces! ¡Cuatro veces! ¡Cuatro veces! Por eso al final yo creía que mi desempeño sexual era mejor que el mismísimo Erector 3000 Double Speed and Sensation ¡Mejor que el Erector 3000! Después Clara me dejó, me hizo ghosting Pero para mí no importó, vivimos momentos tan sensacionales Ahí conocí a Linita y mire lo que pasó, me vino a demandar No es culpa mía, es culpa de Clara que me maleducó con sus mentiras ¡Mentirosa! ¿Cuatro orgasmos? ¡Orden! ¡Orden en la corte! Creo que necesitamos otro personaje más para que nos aclare en este increíble caso de hoy ¡Démosle la bienvenida al estrado a Clara! ¡Ay, caso Taranto! ¡Ay, Clara! ¡Clarita! Clara, por favor, usted escuchó tras bambalinas todo lo que dijo Daniel ¿Tiene algo que refutarle al estrado antes de pedirle a los jurados que se manifiesten? Sí, señor juez, pues yo no quería decirlo, pero la verdad, Daniel es malísimo en la cama ¡Horrible! Pero mírele esa carita, ¿quién le va a romper el corazón? ¡No! Por eso yo fingía de su tamañito Pues me movía y toda alborotada con los gritos ¿Y al final fingía también los orgasmos? Siempre fingía los orgasmos Siempre lo siempre Siempre, siempre, Daniel, siempre Pero era para que no te sintieras mal Acabamos de escuchar el testimonio de Daniel luego de Clara Y ahora necesitamos el de ustedes, jurados, para poder decidir si es culpable Daniel ¿De alardear de su desempeño sin tener buena bibliografía o quizás más referencias? ¿O si por el contrario Clara es culpable porque teatralmente hacía sentir como todo un Casanova a Daniel? Yo no orgasmo Nada No soy nadie Ayúdenos ustedes a resolver el caso de hoy Gracias Pues te digo que es que uno no se puede confiar, ¿no? Porque además siento que hay cierta subjetividad ahí, ¿no? Hay maneras de saber si uno se desempeña bien ¿Cómo se realiza eso? ¿Qué dice Karen? Hay formas de que... Ignorancia for rather De saber, o sea, que un man sea como regla general que sea bueno en la cama Porque es que a Natalo que le puede parecer bueno, a Karen no Yo creo que depende mucho de la mística entre los dos Yo lo que creo es que está bien que depende mucho de la química Pero también es innegable que hay gente buena y hay gente mala De pronto los malos se pueden entender entre sí Y los buenos también Entonces los mediocres se entienden entre sí Aunque esa es una discusión, la otra discusión es Claro Si ella, la que le hizo Ghosting a este man a Daniel Le parecía malo, pero por salir del paso Pues le decía que quedó bien Y el man se fue confiado, convencido y engañado A buscar a otra que le dijo la verdad O sea que en ese caso que plantea David, él es inocente Porque no sabía No, y a otras que él decía que era el cacho y que era ¿Es culpable? Para mí, ¿Daniel es culpable? Por convencido Sí Por convencido Y por hablar de Artán Claro David, ¿cómo sabe que tiene un buen desempeño? Que mano una persona que alardea Les voy a dar ¿Cómo sabe David que tiene un buen desempeño? Hay mujeres que a quemarropa le preguntan ¿Y tú cómo crees que eres en la cama? Y yo digo, no, no sé No sé, Maxito Es que lo que yo le digo Yo sí siento que lo que a Natalie le puede parecer brutal A Karen no Y viceversa Y lo que a Karen y a Natalie le parece brutal A otra como que No sé, es que ¿Cómo le explico yo esto? Por ejemplo, hay mujeres que les encanta el protocolo Claro Hay otras que les encanta Entonces, ahí ya cambia las cosas Hay otras mujeres que... Pero entonces, esa pericia y ese tacto de David De saber a quién le gusta que lo hace bueno en la cama Sí No sé Claro Usted detecta de una Esta no es así Ratoncito bajo perfil Me gusta así No, no, pues no sé Por eso pregunto Ay, no sé O sea, Max, ¿cómo sabe que es bueno en la cama? Porque le dicen... ¿Le dicen? ¿Saben cuál es una buena señal? La semana siguiente La ansiedad por el regreso Por otra vez La... ¿Ya el barrio? ¿O sea que ya no busquen desesperadamente? Sí Porque si no, entonces hay... Pues no hay interés Pero si hay mucho interés Desde el lunes de repetir De pronto estuvo bueno ¿O no? Bueno, vamos a ver quién tiene la culpa En un momento Díganos, por favor, algo 316-645-1729 ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo reconocen ustedes Alguien mediocre en estos aspectos? ¿Qué les ha pasado con gente que no tiene talento? ¿Cómo castigar a los eunucos? Desde muy temprano Hablándote directo al corazón Esta es... Vibra en las mañanas Vamos a revisar en el WhatsApp de Vibra A ver qué piensan de este caso, tarado ¿De quién es la culpa, Max? ¡Las jueces! Hola, chicos En este caso yo también soy clara Pero digamos que yo no... O sea... Es evidente lo que dice Max O sea, si hay repetir Obviamente, pues hay química Y algo funcionó Pero digamos que a mí lo que me pasó Obviamente me fue mal El tipo pues mal El tamaño pues mal Entonces, pues obviamente en el momento Yo no... Sí, obviamente Fingí hasta el final Porque pues es verdad O sea, uno no tiene la capacidad Como de destruirle Ese momento a la persona Y además creo que eso es algo Un tema muy fuerte para un hombre Que uno lo... Pues de primera se le diga Que es malo, ¿sí? Pero yo tampoco O sea, ni lo... Pues vanagloríe Ni nada Simplemente no... Yo desaprecí Realmente y creo que... ¡Ay, también es un posti! Debió darle alguna señal De que quizás no era tan bueno Mi corazón no late Mi corazón vibra Y es que a mí también me parece fantoche Incluso de entrar a preguntar eso O sea, si es por iniciativa propia ¿Cómo estuvo? Que ella quiere hacer un comentario Bienvenido sea Pero que no... Califícame, mi amor Genere una conversación como... ¿Cómo te pareció? ¿Cómo estuvo? Pero es que está mal Es que vieron Es como lo que hicimos Es malo Preguntar y entonces está mal Después que el otro no sepa Entonces, ¿cómo vas a ver Si no es preguntando? Pues como dice Max Si no aparece para repetir Es porque mal Pues yo lo que opino es que Puede ser las mujeres Que les gusta brusco Y las mujeres que les gusta suave Entonces, yo creo que lo importante Es preguntar O sea, decir Oye, ¿cómo te gusta a ti? ¡Uy! ¿Suave o brusco? ¿Suave o brusco? ¿Suave? ¿O cuáles? ¿Cómo más? ¿Cómo complicado? No, si la acueda La persona también tiene que hablar Y decir Oye, si no me gusta O esto no me gusta Ojalá antes De hacer las cosas Y es que hablarlo Literal Yo creo que se va sintiendo Mientras uno lo está haciendo Va haciendo la intensidad Aprieta más Sí, de acuerdo Yo no siento mal La pregunta del final De cómo estuvo Es 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 normal No les va a decir Si estuvo mal o no No me gustó Claro Es que Maxito Si estuvo mal Hablando y del no Que se une el tema Pues es muy probable Que si la vieja le da pena O le da mamera Si no es el esposo Y el novio Pues la vieja Para que se desgasta Ahí con el show Para que me pongo En una situación incómoda Sí, le va a decir La vuelta es que Es O sea, la indicación Del regreso Puede ser Pero ya si se demora un mes No crea que es bueno Sino que quizás Ella no tenga más carche Que no encontró nada Que había mucho desierto Sí Había mucho verano Sí, eso, eso O que era lo mismo Dios mío ¿Qué tema? Si tienes un bro ¿Qué hacemos? Sin duda El problema La culpable es clara Que era su bien Expectativa de Daniel No me parece Para eso hay métodos evaluativos En el transcurso de nuestra vida Si tu profesor se evalúa Sobre cinco Siempre vas a creer Que conociste el tema Claro Eso le pasó a Daniel Eso pasa también Que muchas personas Pues me imagino Que si uno tiene Muy pocas parejas sexuales Es como Pues su top Es De pronto no ha conocido el top Yo me acuerdo Un día que estábamos En el curso ese tántrico Y una chica empezó a contar No sé qué le hicieron Pero ella empezó a contar Que pues que ella Una mujer súper liberada sexualmente Que había estado con varios hombres Y que le costaba mucho sentir Y dice que un día estuvo con un tipo Que no sabe qué le hizo O sea Ni empatía ni nada Sino que lo conoció Y dice que el tipo Me imagino que para ella Era ser importante Se tomaba el tiempo Que la forma en la que la tocaba O sea que era como Te voy a dar todo lo que necesitas Y que ella sintió Lo que nunca en la vida Me imagino que si muchas mujeres Tenemos relaciones cerradas Y pocas Pues no vamos a llegar A experimentar esas situaciones Uy Karencita cambió de O sea que en la variedad Está el conocimiento Pues no en la variedad Pero digo yo por ejemplo En la primera seguro Solo había estado con él Y ese era su top Pues no sé Yo creo que Yo creo que sí Que en la variedad Está el conocimiento ¿Así? Sí, sí Porque si uno por ejemplo Da con un mediocre Y se casa con ese solamente Pues toda la vida Va a tener solo esa referencia Pero es que En cambio yo creo que La luz de la sabiduría Está en lo que dijo David Uno no tiene que averiguar Si le gusta lento O duro O nada Sino que eso Se sabe Claro Pero es que yo también En otra teoría Y es que Dependiendo la cara La cara de la persona Pero si también hay otro tema Ahí No, pero no Me corregirá Nata Diciendo La cara que estás poniendo Si una mujer está embolatada Con tal de salir del paso Como es el ego de los hombres Claro Que yo aquí me desembolato Yo no sé No sé Seguro Ustedes pueden creer Se van para ellos Todo el mundo Te desembolato Pero no repites Sí, sí, sí Bueno Sí puede ser Y lo otro que quería decir Con respecto a la variedad Es que en eso sí Yo no estoy de acuerdo Porque a mí sí me parece Que las fórmulas A las que uno llega Como a más intensidad Es cuando va avanzando Con la misma persona En conocimiento De lo que le gusta Es una opinión muy hermosa Sí, eso es hermoso Pero yo creo que Hay cosas que uno A las primerasas No Karencita Pero si en la vida real Si uno da con alguien mediocre Y se queda toda la vida Con ese mediocre ¿Cómo va a salir a la excelencia? Va mejorando en lo mediocre Con el mismo mediocre Pero a lo que sí voy Es a que si avanza uno mucho En las relaciones estables En las que puede experimentar O se acostumbra O se acostumbra O se conforma O se acostumbra ahí a Sí A las tres A las tres vuelticas ¿Qué es eso para que se lo dé? El que manda, manda Aunque mande mal A ver Dios mío, no Ya no sigamos con eso Mejor no A ver qué pasa Bienvenidos de vuelta A Caso Tarado Hoy estamos juzgando A Clara O a Daniel Comprobando si Clara tuvo la culpa Por haber maleducado Un hombre tanto tiempo Haciéndole creer Que tenía un muy buen Desempeño sexual Sabiendo que Como lo dijo Lina Muy malito Qué bodrio Muy malito Qué bodrio Miren Ahí viene el sheriff Sheriff Por favor Lánceme el sobre Con el fallo Aquí tiene el fallo Señor juez El fallo dice que Venía de Dios Daniel es Inocente de los cargos Si nosotros no sabemos diferenciar Si un orgasmo es real o no Menos Acerca de los movimientos fingidos Y los gritos Que usted le hacía a Danielito Creyéndose él todo un dandy Aunque haya tenido pocas referencias Gracias señor juez Y el fallo dice que Clara es Culpable de los cargos Está bien fingir un orgasmo Alguna vez Porque ya está cansadita Nosotros también lo hacemos Nosotros también lo hacemos Pero todas las veces Y decirle al tipo Que sí lo logró Es dejar Un homo sapiens Macho más Estropeado Para el mundo Y para las demás mujeres Estar estropeado Aquí traigo la condena Señor juez Gracias sheriff La condena para Clara Es Pasar un delicioso mes más Con Daniel Jacqueline lo echó Para que corrija Y le enseñe un poco De esos atractivos Que Daniel tanto nos comentó ¿Están de acuerdo Con la condena? Sí 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 Que les vaya bien Y aquí Resolvemos otro caso más Y que este Sea un gran ejemplo Para que en el futuro Haya hombres más sensatos Claros Y con los pies en la tierra Sobre su desempeño sexual Mi amor Yo soy medio Crepero Así Esto fue Caso Tarado Ay Caso Tarado Caso Tarado es un programa De Tele y el Mundo Tele y el Mundo Es un canal de la parabólica La parabólica Era una antena gigante Para coger televisión extranjera Pero si el tipo no sabía Ella le fingió todo Y creía que sí El tipo no sabía Era cómplice Pero no era la principal Supable Ella ahora le va a decir la verdad Yo creo que David ¿Usted qué prefiere? Que lo engañen Porque se sabe ya que Nosotros nos diferenciamos Si nos están fingiendo o no ¿Usted qué prefiere? ¿Que lo engañen o que le enseñen? El rollo de lo que el anterior Le dijo a él El rollo es que él Se vaya convencido De decir Acuéstese conmigo Que yo soy el mejor O sea Ahí ya Pero es que lo alabaron Toda la vida David Con superlativos Mal, muy bobo Sí Por favor Yo voy a condenarlo Si a usted lo alaban Usted no aprovecha Hasta para un nuevo trabajo David Maxito de la publicidad No me la puedo hacer yo Me la tiene que hacer alguien Se tiene que llevar a hacer Publicidad toda la vida ¿Vas a repartir flyers? ¿Cómo van? ¿Cómo le van a hacer publicidad A otra persona? Ah, por rumores ¿De la publicidad? Exacto Como de Eso estaría bueno Como yo soy Yo soy lo máximo Las chicas lo dicen Más efectivo Más de 120 chicas lo dicen Más efectivo Que salga una chica Diciendo que yo soy lo máximo A que yo diga Que me dijeron Que soy lo máximo Mujeres basta ya Díganle la verdad Por favor David David Yo no tuve ningún orgasmo Trabalé otra vez hermano En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra En los oídos de tu corazón Esta es Vibra en las mañanas El único show de la radio Donde tu corazón no late Vibra Vibra en las mañanas Vibra en las mañanas Vibra en las mañanas Vibra en las mañanas